Espero que la información que comparta con ustedes sea de utilidad. Y quiero, como introducción, nada más comentarles de que esto lo tenemos que hacer personal. ¿Por qué razón? Porque cuando llegamos a los 55 años de edad, que la mayoría lo vamos a hacer, empieza el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, cualquiera de nosotros. Un 33% de probabilidades de que a partir de ese momento nosotros vamos a ir desarrollando las diferentes formas de insuficiencia cardíaca. Y también es importante que conozcamos sobre el tema y tengamos claridad de qué opciones tenemos de tratamiento, puesto que hoy por hoy, algunos de nuestros padres, abuelos, tíos, pueden estar ya sufriendo esta enfermedad. Entonces, es importantísimo que lo hagamos algo personal. No porque sea cardiólogo, obviamente me fascina, pero es un tema que a todos nos atañe. Muy bien. Entonces, vamos a revisar muy brevemente avances. Cuando uno piensa en avances, piensa en medicamentos y dispositivos. Pero no solo han habido avances en ese sentido. También han habido avances en el entendimiento de la enfermedad y en el concepto. Esto que ustedes ven acá es la definición universal y la palabra universal implica que se pusieron de acuerdo varias sociedades. La Asociación Americana de Cardiología, la europea, la japonesa, etcétera, para tratar de tener una definición común que nos ayude en la investigación, en el diagnóstico y en el tratamiento de estos pacientes. Lo que ha cambiado en estos pacientes, o en esta definición, comparativamente con lo que teníamos antes, es la parte… La primera parte ya la teníamos desde hace muchos años. Alrededor de unos 10 años ya lo veíamos como un síndrome clínico que tiene síntomas y signos. Lo nuevo en la definición universal es la palabra clave corroborados. Corroborado por unas hormonas que podemos medir en la actualidad en cualquier laboratorio, que se llaman péptidos natriuréticos y obviamente nunca va a morir el estetoscopio y es en nuestras manos para examinar al paciente donde busquemos congestión sistémica en él. Esto es lo nuevo, que se pusieron de acuerdo en diferentes asociaciones alrededor del mundo. Una vez que definimos el síndrome como tal, ustedes pueden ver en este slide cargado, que no vamos a entrar en detalle, que cuando trabajamos en insuficiencia cardíaca, nosotros vamos a utilizar diferentes definiciones para clasificar a los pacientes. Su clase funcional, ustedes lo conocen probablemente desde que entraron al hospital, el NIA, New York Heart Association, es basado únicamente en síntomas. Además, la fracción de inyección, hay múltiples maneras de medirlo, pero es una manera de clasificar, elegir el tratamiento y seguir al paciente. La progresión de la enfermedad y otra serie de clasificaciones que nos ayudan a estudiar, a diagnosticar y a tratar a estos pacientes. Me voy a enfocar fundamentalmente en lo que usamos día a día, que es la fracción de inyección. Cuando ustedes buscan en las guías de tratamiento, ustedes van a encontrar tres tipos de insuficiencia cardíaca basado en la fracción de inyección. Y eso es relativamente reciente. Fracción de inyección reducida, en la actualidad le llamamos al paciente que tiene menos de 40% de fracción de inyección. La fracción de inyección es la cantidad de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo en cada latido. El segundo grupo que teníamos antes, que se llamaba preservado, era un área gris que no tenía muy claro dónde empezaba uno, dónde empezaba otro. Hoy vemos la fracción de inyección como una variable continua, porque lo es. Donde vamos a tener un grupo de pacientes que llamamos de rango medio, con fracción de inyección menor de 50, y los pacientes con fracción de inyección preservada o normal, que es un grupo que poco a poco hemos ido entendiendo, porque es un grupo completamente diferente de pacientes y tenemos mucha dificultad para encontrar tratamientos adecuados para ellos, aunque ya los hay, los vamos a revisar muy brevemente hoy, pero se traslapa con los pacientes normales. Es la misma fracción de inyección de todos los que estamos aquí sentados, con la diferencia de que hay otras características que los clasifican como insuficiencia cardíaca. La otra parte muy importante son las etapas. Esto lo propusieron los americanos hace algunos años, bastante tiempo, los europeos no lo incorporaron en sus guías hasta hace poco, pero es súper práctico, porque como ustedes pueden observar, hay diferentes, hay cuatro estadios, que hay que verlos como cajitas, y el paciente va saltando de un estadio al otro y lo que es importante es que no hay regreso. Una vez que paso de un estadio a otro, ya no hay vuelta atrás. Por eso es importante entender los estadios y que todos tenemos que, independientemente de la especialidad que tengamos, tenemos un rol ahí. En el estadio A están los factores de riesgo, clásicos que ustedes conocen, hipertensión, diabetes, pacientes que reciben quimioterapia, radioterapia, van a tener daño al corazón. Ahí todavía no tiene síntomas, ni hay daño anatómico en el paciente. El estadio B va a ser el paciente que ya, cuando le hacemos un eco, una resonancia, una angiotomografía, encontramos que ya tiene daño a las paredes ventriculares, puede ser que tengan hipertrofia a estos pacientes, pero nunca han tenido síntomas. Entonces, son pacientes que están caminando entre nosotros y están evolucionando en la enfermedad y por lo tanto es una gran oportunidad. El estadio C es el paciente más sencillo, porque es el que presenta síntomas. Con una vez que haya tenido síntomas, ya pasó al estadio C, aunque tenga las mismas características de daño del ventrículo. Y por lo tanto, es una gran oportunidad, porque son el grupo de pacientes que más hemos estudiado y es donde nos vamos a enfocar primariamente en los tratamientos. Y el estadio C, D, perdón, es el mismo paciente que tiene estadio C, que tiene síntomas que ya no lo podemos mejorar con medicamentos y van a requerir cosas que hoy en Guatemala no tenemos. Entonces, por eso tenemos que ser eficientes en el A, B y C, porque hoy no podemos hacer trasplantes cardíacos en Guatemala todavía. No tenemos dispositivos de asistencia ventricular, son extremadamente caros y no tenemos programas robustos de manejo de estos pacientes para por lo menos darles una calidad de vida final. Es lo que sería equivalente a un paciente con insuficiencia renal que necesita hemodiálisis. Ese es el equivalente del estadio D en insuficiencia cardíaca. Entonces, como enfermedad, tenemos que recordar que una vez que empieza la enfermedad, estas curvas de acá, esas caídas que ustedes ven en la gráfica, representan períodos de empeoramiento de la sintomatología o de hospitalizaciones. Cada vez que hay una, el pronóstico empeora. Y entonces es una caída, como unas gradas que vamos bajando hasta el momento de la muerte. Por lo tanto, un mensaje que quiero dejar en la audiencia es que es una enfermedad crónica, progresiva. Y nuestra tarea es intervenir lo más tempranamente posible para alargarle la vida al paciente, reducirle los ingresos hospitalarios y mejorarle su calidad de vida. Para los que no saben, pero la insuficiencia cardíaca es más letal que la mayoría de cánceres que ustedes conocen. Sin embargo, a uno le dan diagnóstico de cáncer y uno siente que el mundo se le viene encima. Pero tener insuficiencia cardíaca es peor que tener muchos de los cánceres que ustedes conocen. Y de hecho, una preocupación actual, y es una subespecialidad que al que le gusta la cardiología van a ser de los pocos que hay cuando salgan, la cardio-oncología es una subespecialidad porque nuestro principal grupo son las mujeres que sobreviven al cáncer de mama, pero mueren 10 años después por el daño al ventrículo izquierdo. Entonces, los salvamos de una situación, pero las metemos en otra. Y estamos apenas aprendiendo cómo prevenir ese daño, cómo ayudar a que las pacientes no se nos deterioren después. Algo importante en cuanto al concepto de la insuficiencia cardíaca es el entendimiento cuando descubrimos, entendimos más bien dicho, que la enfermedad no es sólo una bomba y una tubería, así lo veían antiguamente. Y entonces, obviamente, los tratamientos se enfocaban en eso. Cuando descubrimos que el sistema nervioso simpático está involucrado, el sistema renina angiotensina, los péptidos natriuréticos, eso nos cambió totalmente el panorama de la enfermedad. Y por lo tanto, nuestra mente, en cardiología lo dividimos en dos eras. La era de teoría hemodinámica, donde le decíamos al paciente, ok, tiene insuficiencia cardíaca, se queda acostado, le damos dioxina y diuréticos. Obviamente, la mayoría se morían. Cuando descubrimos que habían hormonas y el sistema nervioso simpático, empezamos a explorar, como ustedes pueden observar acá, todo lo que fueron las intervenciones de diferentes grupos de fármacos, desde los IECA hacia ARA2, pasando por los beta-bloqueadores, los inhibidores de aldosterona, y en el 2015 ocurrió un descubrimiento o más bien corroboración de algo que se venía experimentando atrás, de que podíamos mejorar tremendamente esos pacientes, entendiendo que los péptidos natriuréticos son hormonas que nos ayudan a repararnos. Todos los que estamos aquí sentados tenemos péptidos natriuréticos. Cuando tenemos alguna enfermedad que daña el corazón, cuando se nos agotan los péptidos natriuréticos, empieza el corazón a desbocarse y a descompensarse y el paciente a tener síntomas. Entonces, dos eras. Y nos vamos a enfocar, como primera intervención, el sacubitrilo alzartán, que es esa nueva era que se abrió después de la era neuroendócrina, donde descubrimos que inhibiendo una hormona o una enzima que se llama neprilicina, logramos evitar o mejorar fisiológicamente ese sistema hormonal que quiere repararnos. Entonces, es nuestro aliado y los elevamos de manera increíble con este medicamento. Y dentro de la misma tableta siempre bloqueamos el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Cuando hicimos eso, ese descubrimiento, que curiosamente no podemos usar esos inhibidores de neprilicina con IECAS, porque aunque funcionan muy bien, producen angioedema tremendamente porque se acumula la angiotensina 2. Eso no sucede con los ARA2. Por eso el único compañero de un inhibidor de neprilicina, que en este caso es el sacubitrilo, debe ser un ARA2. No se puede usar con IECAS. ¿Qué encontramos? El estudio que cambió la historia. Se llama Paradigm Heart Failure. Guatemala participó en este estudio. Tuvimos el honor de participar en este estudio cuando se hizo hace algunos años. Y lo que encontramos en pacientes con fracción de dirección menor de 40 es que reducimos la muerte cardiovascular, la muerte total, las hospitalizaciones, la muerte súbita, de tal suerte que para nosotros fue un momento en la historia donde cambiamos el manejo de la enfermedad. De tal suerte que hoy un paciente con fracción de dirección menos de 40, estadíose, no darle sacubitrilo al sartán sería un pecado. Sería como regresar a la época de le damos digoxina y furosemida porque realmente mejora lo que hacen es solo bloquear el sistema de reno. Ahí hay otra línea que ustedes ven que nos divide porque de la teoría neurohormonal ahora pasamos a otra área de mucho interés para nosotros y es que estamos en la era metabólica del tratamiento de la insuficiencia cardíaca como van a ver en un momento y los que abrieron esa era son los inhibidores de SGLT2, un grupo de medicamentos que ustedes probablemente los conocen, los usan, los que van más adelante en la carrera, que se empezaron usando para diabetes y por error descubrieron que mejoraban o impedían que el paciente desarrollara insuficiencia cardíaca. Hoy no sabemos cómo funcionan insuficiencia cardíaca pero funcionan y funcionan espectacularmente bien. no solo para diabéticos. Si usáramos el armamentario actual que incluye utilizar sacubitrilobalsartan, un betabloqueador, un inhibidor de aldosterona, esa combinación que es neuroendocrina, logramos reducir un 80% la mortalidad de estos pacientes. Esto es espectacular si lo comparamos con el efecto de otras terapias en otras enfermedades. Pero, como ustedes pueden observar acá, siempre hay una oportunidad de mejorar el pronóstico de esos pacientes. Ese 20%, ¿cómo lo vamos a mejorar? Y por eso se sigue investigando. Para que ustedes vean, no vamos a ver en detalle cada uno de estos cuadritos, pero sí los medicamentos que hicieron historia en una vista de pájaro rapidísima. Pero miren, lo que yo quiero que vean en esta gráfica es que desde el 2000, perdón, ¿a dónde tengo que apuntar para que esto no se, para que se estable? Ahí está, listo. Es que no soy zurdo. Desde el 2016 para el 2022, miren la cantidad de estudios. Aquí solo puse los estudios que cambiaron la forma de tratar la enfermedad. Y eso es lo que vamos a revisar aquí rápidamente. El disacubitril o alzartán, que ya se los mencioné en la sección anterior, descubrimos que lo podemos usar incluso en paciente hospitalizado. ¿Qué importancia tiene eso? Cuando un paciente se descompensa y sale del hospital, el 33% de ellos regresan en 30 días. Es bien común que lo volvamos a ver en la emergencia y sobre todo en los hospitales públicos donde no se les puede titular rápidamente, van a regresar. Pero lo importante acá es que dar dentro de la hospitalización reduce espectacularmente en un 39% la re-hospitalización en esos primeros 30 días y los primeros 3 meses. Entonces, a veces no es de descubrir nuevos tratamientos, es de usar los tratamientos que tenemos de una mejor manera, de una manera óptima. Algo importante con este mismo medicamento sacubitril o alzartán que no deja de sorprendernos es que también por primera vez en la historia logramos encontrar un tratamiento que funcione en pacientes con preservada porque ese era un tema pendiente para nosotros y esto es reciente, eso fue en el 2019. Antes de eso teníamos nuestro 50% de pacientes con preservada y uno solo los trataba sintomáticamente porque no había nada que supiéramos que modificara la enfermedad. Lo importante que descubrimos acá nos permitió entender dos cosas, que la fracción de dirección es una variable continua y que funciona reduciendo hospitalizaciones en estos pacientes. No llegó a significancia estadística la reducción de muerte pero hubo una tendencia y por unas centésimas hubiera sido estadísticamente significativo. Está aprobado también ya en Estados Unidos para esa indicación. Lo importante acá y ahorita voy a tener la atención de todas las mujeres de la sala es que esta variedad de insuficiencia cardíaca es más común en las mujeres y es tremendamente letal. ¿Por qué? Porque la fisiopatología es completamente diferente, es un corazón muy fibrótico. Entonces, el paciente clásico es mujer con antecedente de hipertensión, con sobrepeso y otras comorbilidades como puede ser diabetes, etcétera. Entonces, tenemos un tratamiento que nos mejora el pronóstico. Siguiendo, en este grupo de medicamentos como les mencioné los ICGLT2 se descubrieron en diabetes y se descubrió que tenía beneficio cardíaco hasta la fecha no tenemos con exactitud cómo funciona, pero lo bueno es que funciona y son ridículamente sencillos de utilizar porque no se titulan, no tienen un efecto importante sobre la presión arterial. Una vez que se empieza esa dosis se deja. Entonces, vino a formar de nuestro ornamentario la evidencia la traemos del DAPA Heart Failure, DAPA Glifosina, con reducciones de mortalidad y de hospitalización. Su hermano, digamos, la EMPA Glifosina volvió a mostrar en el otro estudio, en el Emperor Reduce, que reducía la muerte y la hospitalización. Entonces, ya empezamos a ver un efecto de clase, pero lo curioso es que no sabemos cómo lo hace en el corazón. Sabemos cómo funciona en el riñón para diabetes, pero en el corazón hay muchas hipótesis todavía. Y hay otro hermano de ellos que es la Sotaglifosina en el estudio Soloist WHF en pacientes agudamente descompensados. Entonces, aprendimos que también lo podemos usar en el hospital para reducir la rehospitalización que es lo que mostró este estudio. Entonces, nueva clase terapéutica del 2016 para acá, los inhibidores de SGLT2. No todos han tenido estudios, pero tenemos tres que han mostrado reducción de mortalidad. Otro, bastante nuevo, es el Vericiguat. Este es un medicamento muy interesante que lo que hace es aumentar el GMP cíclico en la célula miocárdica. Y también es fisiológico si lo queremos ver así como el Sacubitril o el Sartan, porque aumenta una sustancia que es el guaninato cíclico soluble para que mejore todo el sistema cardiovascular. Y lo importante es que no funciona solo en el corazón, funciona en las arterias, funciona en los riñones. Entonces, esto es algo nuevo en Guatemala, ya lo teníamos disponible a principios de este año y bueno, ya está creciendo nuestra experiencia y realmente es un complemento muy bueno para los otros medicamentos que teníamos. El estudio que mostró esto es el Victoria. Una cosa interesante es ver cómo los criterios de fracción de adicción han ido cambiando. Los primeros estudios eran de 35, después 40, ahora ya vamos por 45 porque vamos entendiendo que la fracción de adicción es continua. Así que tenemos un medicamento adicional para complementar lo que ya teníamos. Igual, encontramos que hay pacientes que se benefician mucho y hay otros que poco. Si tiene el NT pro-NP, que es esa hormona que también nos marca la enfermedad, si está muy alta, no funcionan esos pacientes. Pero también quiere decir que el paciente está probablemente transicionando ya al estadio D y ahí no le va a funcionar mucho de nuestros medicamentos que tengamos. Otro descubrimiento muy interesante es que el 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen anemia y esto conforme se fue estudiando la anemia está relacionada al hierro y tiene que ver con inflamación. La enfermedad es una enfermedad inflamatoria como tal y uno de los pasos críticos que es la aptoglobina está alterada en estos pacientes y la absorción y el metabolismo se ve alterado. Entonces, desarrollan anemia ferropénica o solo disminución de los depósitos de hierro. Lo importante es que cuando tienen este marcador hierro bajo aunque no tengan anemia la mortalidad aumenta. Entonces, hoy a todos los pacientes les buscamos cómo está el hierro, la transferina, la saturación porque hay un protocolo para manejo de estos pacientes. El estudio que confirmó y eso, miren, importante, no se les olvide esto. Si le empiezan a dar hierro oral a un paciente con insuficiencia cardíaca ahí se queda. No va a mejorar porque no se absorbe ese hierro. Es darlo de manera intravenosa. Así se mostró en el estudio Affirm Heart Failure y es porque no depende de la aptoglobina para su metabolismo y mostró una reducción de hospitalizaciones, de sintomatología, no redujo la muerte cardiovascular, pero desde la perspectiva del paciente y del sistema de salud, el paciente lo que le interesa es estar bien. Por supuesto que no se quiere morir, pero por lo menos que no se esté hospitalizando, esto es un gran aporte a la salud de ellos. Otro medicamento nuevo, este no lo tenemos todavía en Guatemala, es el Mavacamten, es un medicamento que utilizamos en un grupo muy selecto de pacientes, que son los pacientes que tienen cardiometatría hipertrófica. Este grupo de pacientes genéticamente, que es de nacimiento que los tienen y no es tan infrecuente encontrarlos, créanme, ahora que uno está más pendiente porque hay tratamiento, uno se va pescando pacientes que van en familias a veces, es importante entonces el rastreo y lo que ellos tienen de problema es que tienen un músculo demasiado bueno, un músculo hipertrófico, por ejemplo, cardiopatía hipertrófica y entonces es un músculo que se contrae excelentemente bien pero no se sabe relajar. Es casi como un estudiante de medicina, que no se relaja, que se termina la carrera. Pero en principio, este medicamento cambia la dinámica de acoplamiento y disminuye la hipercontractibilidad. No reduce la mortalidad, no lo sabemos todavía, es muy prematuro pero mejora tremendamente la clase funcional, el paciente ya no se sofoca y puede regresarse en muchas de sus actividades porque el tratamiento definitivo de estos pacientes si es muy severo es trasplante cardíaco. Entonces, por eso es que necesitábamos algo para ayudarlos. Afortunadamente, funciona para muchos de ellos y el estudio se llamó Explorer HCM donde ustedes ven que se evaluaron una multitud de parámetros desde el punto de vista hemodinámico y el principal es la presión que se genera en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. En estos pacientes como están hipertrofiados cuando se contrae puede obstruírsela al tracto de salida y una característica de ellos es que cuando hacen ejercicio se desmayan porque no sale sangre del ventrículo izquierdo por la obstrucción. Cuando relajamos con el medicamento mejora. Otro medicamento nuevo es el Mecantimecarbil ese todavía no lo tenemos en Guatemala es un medicamento que mejora también la contractibilidad cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca. Ustedes pueden observar acá lo que es el acoplamiento entre actina y miocina. Lo que hace este medicamento es aquí ya está con el efecto del medicamento es que más filamentos de miocina se unan a la actina y esto lo hace bien interesante y es que no aumenta el consumo de calcio y no aumenta el consumo de oxígeno en el mecanismo de acción que tiene. Entonces obviamente es muy útil y complementario a los demás medicamentos. Mejora mucho la sintomatología del paciente que ya tiene todo el tratamiento y no mejora a pesar de eso en pacientes con fracción de eyección reducida. Este es el estudio que es el estudio Galactic donde se demostró esto. También encontramos que los pacientes que tienen fracción de eyección menor de 28 para abajo son los que más se benefician. Arriba de 28 el beneficio es prácticamente nulo y por eso la fracción de eyección como les mencionaba es nuestra guía en la selección de tratamiento y así vamos encontrando qué funciona con qué tipo de paciente. Para terminar acá les muestro cómo la mente de nosotros está hoy el tratamiento medicamentoso del paciente con insuficiencia cardíaca fracción de eyección reducida los cuatro medicamentos que están en verde se llaman no me lo inventé yo le dicen los expertos los cuatro fantásticos del tratamiento de la insuficiencia cardíaca porque los cuatro reducen mortalidad y hospitalizaciones que es lo primario que buscamos en estos pacientes. Todos los demás son complementos que podemos usar en determinado momento. Entonces no se les va a olvidar los cuatro fantásticos y este es el último slide el tratamiento farmacológico para los que tienen fracción de eyección preservada tenemos tres medicamentos que parecieran que funcionan sacuditilo balsartán que les mostré con el Paragon empagilifosina un estudio que se publicó la semana pasada que muestra que en preservada funciona también un ICGLT2 y la espironolactona en análisis de los estudios que ya teníamos y metanálisis hay subgrupos de pacientes que se mejoran el estudio original TOPCAT no dio los resultados que se esperaban por lo que se llamó la paradoja rusa o sea que los rusos nos han causado problemas en diferentes puntos porque el grupo de pacientes en Rusia tenía resultados completamente diferentes y tuvieron que sacarlos del análisis estadístico y no pudieron valorar la variable primaria y nada más recordar que sólo reducen hospitalizaciones todavía no hemos encontrado algo que reduzca mortalidad en esos pacientes así que muchas gracias y espero no haberlos aburrido